¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, pasé en Venezuela! ¡Vacá, pasé en Venezuela! ¡Vale! ¡Vacá! ¡Vale! ¡Vamos y no han flotado! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Iber! 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 ¡Vale, Neka, dale! ¡Vale, Nek! ¡Vale, Neka! Muy buena. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No hay muchas cosas! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Un catuato! ¡Venga, panda! ¡Vale, dale! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Un regote! ¡Un regote! ¡Un regote! ¡Un regote! ¡Un regote! ¡El reglamento! ¡Un reglamento! ¡Un regalo! ¡Sí! ¡Gracias!